Cordial saludo compañeros y televidentes, estamos en el sector Valle de Lili, donde en las últimas horas se presentaron enfrentamientos entre el ESMAD y la comunidad, precisamente porque la comunidad protesta y se opone a la construcción de la Terminal Sur por parte de Metro Cali. La comunidad argumenta que esto afectará el humedal que tiene una amplia biodiversidad. Por otro lado, Metro Cali dice que esto será progreso y desarrollo para la ciudad. La idea de la comunidad es evitar la movilización de la maquinaria con la que se está realizando la construcción de la mega obra. Más de 60 personas protestaron en defensa del medio ambiente pidiendo la reubicación de la obra. Para que no dañen el humedal, no los contaminen, porque no estamos de acuerdo con esta obra que están haciendo aquí, estamos protestando desde las dos y media de la mañana, protestando pacíficamente. En las últimas horas se presentaron enfrentamientos violentos entre la comunidad y el ESMAD. Se detectó el plan parcial, se detectó el humedal y ese humedal es el que se está respetando actualmente en los diseños que tiene Metro Cali contemplados. La comunidad pide poder protestar, que no hayan agresiones por parte de las autoridades y además la reubicación de estas obras. Gina Marcela Espina Salazar, Telepacífico Noticias.